Bueno, estamos aquí delante en la concentración del Ayuntamiento de Madrid, como se está produciendo en estos momentos en diferentes ayuntamientos de todo el territorio español, para protestar y para manifestar nuestro descontento ante la nueva ley de régimen local que piensa aprobar unilateralmente el gobierno del PP y que piensa sacarla a la calle ya el 19 de diciembre de este año. Esto representa esquilmar los servicios sociales, esquilmar y reducir a la mínima expresión educación, sanidad, ponerlo en manos privadas y que muchas personas que tenemos el derecho de tener los servicios sociales, la educación y la sanidad pública, gratuita y de calidad, tengamos que pagar por ello doblemente. Un no rotundo ante esta ley que representa la muerte de la mayoría de los ayuntamientos de este país. Un no rotundo a la muerte de los servicios sociales y que la ciudadanía más desfavorecida quedará en la calle. Un no rotundo a la muerte de los servicios sociales y que la ciudadanía más desfavorecida quedará en la calle. Un no rotundo a la muerte de los servicios sociales, Un no rotundo a la muerte de los servicios sociales y que la ciudadanía más desfavorecida quedará en la calle. Un no rotundo a la muerte de los servicios sociales y que la ciudadanía más desfavorecida quedará en la calle. Un no rotundo a la muerte de los servicios sociales y que la ciudadanía más desfavorecida quedará en la calle.